Música Uno de los partidos del torneo municipal de básquet, el Maxi Básquet y estamos con Carlos Dominguez, el equipo Lobo está ganaron 70-54, Carlitos Si, si, bien, bien, todo bien arrancamos flojos pero por suerte después del mitad del segundo cuarto y principio del tercero pudimos remontar por suerte un equipo duro, corrieron bastante nos hicieron correr estábamos medio flojos en la marca pero bueno, nos recuperamos y por suerte pudimos sacarlo adelante Bueno, ¿cuál es la clave de este equipo? que, bueno, tiene algunos cambios apareciste vos, el Pichi Zavala bueno, se han modificado la estructura de otros años pero sigue siendo protagonista Si, 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 nada, jugar con estos monstruos yo los conozco pude jugar contra ellos la verdad que un gusto y si, con Pichi vinimos a tratar de correr, a colaborar desde donde nos toque pero los muchachos acá juegan solos así que, nada, más que más que orgulloso pertenecer al grupo Bueno, ¿cómo se produce el ingreso al grupo? ¿Quién te llamó? Dani un día me comenta nosotros habíamos armado en unión el grupo bueno, después por si él se desarmó y Dani nos convocó nos dijo, nos preguntó si queríamos jugar y bueno, sí como decirle que no a este equipo la verdad que bien bien, ahí estamos para sumar Bueno, tienen protagonismo no es que solamente se sumaron al grupo y están ahí juegan si, 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 si no, no, no si, si, la verdad que tratamos de de dar lo mejor y bueno con Pichi también practicamos en el club tratamos ya de tirar al aro a correr un rato como para estar a la altura así que, bien bien, bien ¿Cómo ves el torneo en general? ¿Viste algún otro partido o te dedicas solamente a venir a jugar el partido tuyo? No, no por ahí por ahí nos quedamos con los chicos o antes de jugar vemos sí, es muy competitivo la verdad que nosotros hace tres o cuatro años que venimos con unión al principio participando y la verdad que se fueron sumando varios equipos muy bien la verdad que lo veo bien y muy competitivo sobre todo sirve para para correr y estar no dejar estar en actividad Justamente la idea es esa que después de dejar de jugar en la liga o en el torneo local pueden seguir en participación Totalmente sí, sí, sí por eso felicitaciones a los muchachos y la verdad que ojalá continúe ojalá continúe esto porque porque está bueno está bueno los fines de semana juntarse a ver más allá de la competitividad está bueno pasar un momento o compartir un rato con los chicos pasarla bien y la idea es esa un poco del juego digamos más allá de la competencia que se genera siempre al menos nosotros siempre queremos ganar pero bueno cuando no se puede no se puede y tratamos de divertirnos esa es la idea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!